En los eventos numerados que son los más importantes se acostumbra a crear un hype por la pelea bastante grande y aquí en MMA Adictos te ayudamos a que te informes sobre los rivales más importantes de cada evento Como ves en el título y la miniatura esta vez le toca al señor Jovel Romero un caballero que tiene 42 años y aún continúa en lo más alto de su división compitiendo por el título de la misma como lo hará este sábado contra el nigeriano Israel Adesanya en el evento UFS 248 Por su edad y otros factores muchos fanáticos del deporte lo han subestimado y no creen en él pero precisamente este video es para demostrar que del cubano Jovel Romero no se debe dudar por más que tenga una racha malita de dos victorias consecutivas pues como se puede ver en el video es un gran peleador y sobre todo un gran atleta Yo hoy aquí en MMA Adictos te traigo las tres veces que Jovel Romero dejó en shock al mundo En la división del peso mediano han habido muy buenos peleadores que tienen el nivel para competir por el título y se puede decir que así lo ha sido siempre En el caso que le toca a Jovel Romero como su primera vez en choquear al mundo debo decir que nos tenemos que remontar al año 2015 donde el cubano venía con una muy buena racha de victorias acumulando 5 seguidas en UFC Además el título mediano estaba cambiando de manos por lo que todos estaban al acecho de este En aquel momento a UFC se le ocurrió que debía poner a dos veteranos que merecían una buena oportunidad para seguir escalando en los rankings o ir por el título directamente y fue ahí cuando decidieron programar a Jacaré Sousa contra Jovel Romero Al parecer en aquella época todos eran fanáticos de Ronaldo porque nadie creía que el cubano pudiera vencerlo Muchos decían que Jacaré se merecía más ganar que el brasilero iba a someter al cubano entre otras cosas más que afirmaban Pero cuando llegó el día del combate todos se iban a quedar atónitos con la presentación de Romero pues Soldier of God logró mantener dominado al carioca los tres rounds que la pelea duró Cada round se mantuvo al margen golpeando a su rival guardando la distancia y no perdiendo la cabeza por lo que estaba haciendo Se puede decir que esa noche Joel le propinó una paliza a Ronaldo Sousa logrando derribarlo en varias oportunidades y casi finalizando la pelea antes del tiempo Logrando así alzarse victorioso y ganándose un buen puesto en el rankling para aplicar por una oportunidad por el título de su división dándole a saber a UFC que estaba ahí con sus 38 años para machacar al que se le opusiera Lo mejor de esa última gran victoria que tuvo Joel Romero fue que lo hizo más conocido a nivel global Los seguidores ya por lo menos reconocían que el soldado de Dios era un hombre peligroso por lo que varios de los fanáticos, sobre todo nosotros los latinos pedíamos que a Joel se le diera una oportunidad por el título contra el entonces campeón Michael Bisping Pero lamentablemente para el cubano, George St. Pierre volvió del retiro y se le dio esa valiosa oportunidad para llevarse el título Fue entonces cuando la promotora decidió que Joel debía aprobar nuevamente que merecía disputarse el campeonato y lo programaron contra el excampeón Chris Whiteman Esta contienda se celebraría en un evento muy importante, el cual era el UFC 205 que era la primera vez de UFC en Nueva York Varios creían que Whiteman iba a retomar su nivel contra Romero por lo que afirmaban que el cubano iba a caer pero por su parte el cubano sabía de qué estaba hecho y llegó a la jaula con toda la confianza que necesitaba El encuentro inició Y sí, debemos decir que el norteamericano no se lo estaba dejando para nada fácil Estaba muy sólido, muy atento y presionaba siempre con su lucha para tratar de neutralizar el poder de golpeo de Romero Mientras Romero sacaba lo mejor de su lucha para contrarrestar cada ataque que Whiteman le lanzaba Y podemos decir que así también se mantuvo en segundo asalto Pero en el tercero, Joel consiguió leer muy bien los movimientos de Whiteman y cuando este fue por un derribo, Joel aprovechó y mandó un rodillazo volador que dejó nocauta al norteamericano dejando a Romero como el primer retador al título de los pesos medianos Después de varias victorias, por fin a Joel Romero se le daba la oportunidad para disputar el título que ahora ostentaba el señor Robert Whittaker Pero para su infortunio y el de todos los que lo queríamos ver campeón el australiano fue superior en la mayor parte del encuentro Y el cubano no pudo hacerse con el título de su división Y esa fue una excusa perfecta para que sus detractores dijeran que ya no iba a lograr nada más que por su edad debía retirarse y que cualquier otro contrincante lo iba a palear fácilmente Pero mis amigos, si algo he aprendido en esta vida es que nosotros los latinos nos levantamos más fuertes cada vez que caemos Y el soldado de Dios nos lo demostró también así Pues cuando varios pedían la revancha contra Whittaker UFC creyó que era mejor ponerlo contra otro excampeón y lo pusieron contra el señor Luke Rockhold para que se disputaran un título interino debido a que el campeón estaba lesionado Romero no consiguió dar el peso exacto por lo que si ganaba, no ganaba el cinturón interino Pero eso no fue para nada un obstáculo para el cubano Por el contrario, se motivó y logró salir con todo a arrebatarle esa victoria al norteamericano Como dije, Joel entró como un toro y atacó por todos lados al señor Luke Rockhold que no hacía más que tratar de defenderse como podía Hasta que en el tercer asalto, Romero lo midió mandó un gancho de izquierda que mandó al piso a su rival y lo culminó con un uppercut al rostro que lo terminó de dormir Alzándose nuevamente Joel como el ganador del encuentro y consiguiendo otra oportunidad por el campeonato del peso mediano Es verdad que Joel Romero después de esa victoria volvió a perder con Whittaker y perdió por primera vez contra Pablo Costa Pero la realidad es que las dos fueron decisiones muy polémicas para muchos y ninguno de los dos lo venció de manera fácil Lo que nos deja ver que el cubano tiene una estampa de acero que lo ha llevado a donde está y no cabe la menor duda de que se ha ganado esta oportunidad al título que nuevamente se le presenta Y aunque su contrincante esté en un gran momento sea más rápido y sea más joven nunca se debe subestimar a un campeón de la vida como Joel Romero Eso sí, esperen pronto mis predicciones del evento UFC 248 que vendrán a finales de esta semana Por ende, suscríbanse al canal si no lo están para que estén al pendiente Lo último que agregaré es que no duden del soldado de Dios o podrán terminar con la boca abierta Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video te lo avise Sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión Amigos adictos al MMA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!